Y ahora nos vamos con el ritmo y la mecedora Vamos a bailar la mecedora, un pasito delante y otro atrás Este suave ritmo que enamora, con su rico baile para gozar Vamos a bailar la mecedora, un pasito delante y otro atrás Este suave ritmo que enamora, con su rico baile para gozar La mecedora, la mecedora, la mecedora, la mecedora Un pasito delante y otro paso más La mecedora, la mecedora, la mecedora, la mecedora Un pasito delante y otro paso más Vamos a bailar la mecedora, un pasito delante y otro atrás Este suave ritmo que enamora, con su rico baile para gozar Vamos a bailar la mecedora, un pasito delante y otro atrás Este suave ritmo que enamora, con su rico baile para gozar La mecedora, la mecedora, la mecedora, un pasito delante y otro paso más La mecedora, la mecedora, la mecedora, un pasito delante y otro paso más ¡Bueno! ¡Mésete! ¡Puede! 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 ¿Qué pasa? ¿Ya viste algo? Aquí es Amor la lista Ah, sí Manzana de Bus DJ Aquí es Amor la lista Es una mona linda Alegría sin pan Baila con rigura Está alegre con paz Mona linda Mona linda Mona linda Mona linda Voy a ir con este ritmo Yo bailo Con mi mona linda Ven, ven acá Está mona linda Alegría sin pan Baila con rigura Está alegre con paz Mona linda Mona linda Mona linda Mona linda Oye Ya llegó Parece que está ahí Ay, ¿a poco está ahí? ¿Qué pasó? ¡Dale! 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 ¡Dale, muchachito! ¡Dale! ¡Reguenos, no lo haces! ¡Sapatos! ¡Vilas! ¡Dale! 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 ¡ Con esto saludamos al gran auditorio De la super música Tropical A la gente cuya andada es bailadora allá en Monterrey Un saludo para ti, mi grande ¡Epa! ¡Vaya, vaya! ¡Nos vemos en el super ambiente tropical! ¡Oy, oy! ¡Nos vemos en la fiesta grande de los tambores! ¡Epa! ¡Vaya, vaya! ¡No lo tengo bailando! ¡El reguito! ¡Sangoso! ¡Era mágica y electrónica! ¡En vivo! ¡Y a todo color! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Con tu canto me recuerda que tengo que madurar Y mi pajarito lindo, si tú vienes a buscar Con tu canto me recuerda que tengo que madurar Para ir a verla, a mi enamorada Cruzaré el río Canoa y así llegar hasta sus playas Para ir a verla, a mi enamorada Cruzaré el río Canoa y así llegar Tú le robaste a mi lugareña la voz querida ¿Por qué me llamas? Tú le robaste a mi lugareña la voz querida ¿Por qué me llamas? Es su cuerpo plumaje que va pintado de sol Y en su pío, 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 ella me manda su amor Es su cuerpo plumaje que va pintado de sol Y en su pío, 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 ella me manda su amor Para ir a verla, a mi enamorada Cruzaré el río Canoa y así llegar hasta sus playas Para ir a verla, a mi enamorada Cruzaré el río Canoa y así llegar hasta sus playas Para ir a verla, a mi enamorada Cruzaré el río Canoas y llegar hasta sus playas Para ir a verla, a mi enamorada Cruzaré el río Canoas y llegar hasta sus playas Cruzaré el río Canoas y llegar hasta sus playas Y también pierdo las monedas Oigan muchachos, yo he visto muchos escasos Yo se los digo para que pongan cuidado Oigan muchachos, yo he visto muchos escasos Yo se los digo para que pongan cuidado Hay un gran besito y abrazo Es para dejarlo desplomado Hay un gran besito y abrazo Es para dejarlo desplomado Oigan muchachos, yo he visto muchos escasos Yo se los digo para que pongan cuidado Oigan muchachos, yo he visto muchos escasos Yo se los digo para que pongan cuidado Hay un gran besito y abrazo Es para dejarlo desplomado Hay un gran besito y abrazo Es para dejarlo desplomado Oigan muchachos, yo he visto muchos escasos Es para dejarlo desplomado Hay un gran besito y abrazo Es para dejarlo desplomado ¡Malo! Me encuentro muy triste porque me has dejado Yo no comprendo tu costo proceder ¿Será que ya tienes un amorcito nuevo? Pues que ya de plano no quieres ni querer Cuando te decía te quiero con el alma Tú me contestabas te quiero con pasión Y hasta me jurabas que siempre me amaría Que siempre muy mío sería tu corazón Ahora que ya todo cambiaba entre nosotros Los bellos recuerdos también me hacen llorar Y a ver si quisiera mejor irme muy lejos Para así ya nunca volverte a molestar ¡Uy! ¡Todo está en su lugar! ¡Claro! No puedes negarme que tú también extrañas Todas esas noches que estabas junto a mí Pero aunque tú digas que tú ya no me quieres Yo sé que tú piensas estar junto a mí Cuando te decía te quiero con el alma Tú me contestabas te quiero con pasión Y hasta me jurabas que siempre me amaría Que siempre muy mío sería tu corazón Ahora que ya todo cambiaba entre nosotros Los bellos recuerdos casi me hacen llorar Y a ver si quisiera mejor irme muy lejos Para así ya nunca volverte a molestar ¡Claro! ¡Claro! ¡Ahí está! ¡El sabor! ¡Claro! 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 Se acabó el sabor Ya acabó el sabor Trabajoles de colores que en el mar andan nadando Trabajoles de colores que en el mar andan nadando Y se arrumban el montón por las olas que van llegando Y se arrumban el montón por las olas que van llegando ¡Bueno! ¡Espasamos el recito! ¡Ey! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ah! Trabajoles de colores que en el mar andan nadando Trabajoles de colores que en el mar andan nadando Se arrumban el montón por las olas que van llegando Se arrumban el montón por las olas que van llegando ¡Ay! ¡Ay! ¡Aro! 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 ¡El sabor! ¡Aro! Caracoles de colores que en el mar andan nadando Caracoles de colores que en el mar andan nadando Se arrumban el montón por las olas que van llenando Se arrumban el montón por las olas que van llenando Claro, claro Con la negra sacramento yo me voy a amanecer Ella luce muy bonita El traque que le compre Con la negra sacramento yo me voy a parrandear Porque con su movimiento Baila sacramento, baila como es Baila sacramento con la puta el pie Baila sacramento, baila como es Baila sacramento con la puta el pie Uy, 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 uy Ahí está eso Más sabor Con la negra sacramento yo me voy a juguetear Con la negra sacramento yo me voy a juguetear Como estaba la muchacha A veces si sabe bailar Como estaba la muchacha A veces si sabe bailar Con la negra sacramento yo me puse a competir Con la negra sacramento yo me puse a competir Ella con su movimiento me dejó plantado ahí Ella con su movimiento me dejó plantado ahí Baila sacramento, baila como es Baila sacramento con la puta el pie Baila que baila que baila minera Baila que baila que baila si Baila que baila que baila minera Baila que baila que baila si UBA Y nos fuimos Báilate, báilate, baila primera Báilate, baila, que baila así Báilate, baila, que baila primera Báilate, baila, que baila así UBA Oye Claro Uy Esto es Mi ritmito La Renita Júpule Júpule Cómo viene brincando la Renita Y a ver que yo bailo quisiera sin brincar Cómo viene brincando la Renita Y a ver que yo bailo quisiera sin brincar La reanita se mueve pa' y hay pa' acá, y felicidad hay siempre su cloar. Siempre se lo oye su cloar, cuando ella quiere palandear. Siempre se lo oye su cloar, cuando ella quiere palandear. Siempre se lo oye su cloar, cuando ella quiere palandear. Siempre se lo oye su cloar, cuando ella quiere palandear. Como viene brincando la reanita, cada que yo bailo, quisiera su brinca. Como viene brincando la reanita, cada que yo bailo, quisiera su brinca. La reanita se mueve pa' y hay pa' acá, y felicidad hay siempre su cloar. La reanita se mueve pa' y hay pa' acá, y felicidad hay siempre su cloar. Y esta es nuestra música, para todos ustedes. Siempre se lo oye su cloar, cuando ella quiere palandear. Siempre se lo oye su cloar, cuando ella quiere palandear. Siempre se lo oye su cloar, cuando ella quiere palandear. Y aquí está, esto. Una vez me quedé. Hay dormido en la playa, y ahí yo soñé, que del cielo bajaba. Un encambre de estrellas, y la luna plateada. Y las olas del mar, tus luz salpicaban. Sobre el mar que pise, y hice una cumbia, y al sonar los tambores, sobre el agua girada. La pareja de estrellas, con el perma llevaba. Un cel de colores, parecían la cumbia. Y de pronto surgió, una reina esperanza, que era Marta la reina, que en mi mente soñaba. A tu piel y la luna, las estrellas, las aguas, y a un ritmo de fiesta, las palderas cantaban. Era Marta la reina, en mi mente soñaba. Cárcel de colores, parecían la cumbia. Cárcel de colores, parecían la cumbia. Vaya negro, goza el sabor. Vaya en el estado de, de la cruz, y sus lindas playas. A los nietos del mundo, quiero llevar, quiero llevar, quiero llevar, la música vallenata. Para que conozcan todas las lupas de mi acordeón, que salen del corazón, de mi tierra Santa Marta. Y si llega un turista, lo recibe un vallenato. Y le muestra las bellezas, que hizo Dios para su santo. Y si llega un turista, lo recibe un vallenato. Y le muestra las bellezas, de la tierra Pedro Castro. ¡Vaya! 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 Con sus amigos, tropical prisión. ¡Vaya! ¡Vaya! Reconcitos de Colombia, tierra de amor Tierra de amor, tierra de amor, tierra de compositores Aquí brotan las canciones, aquí brotan las canciones Aquí brotan las canciones, van brotando como flores Si llega un turista, no recibe un vallenato Y le muestra las bellezas, que hizo fias para su santo Si llega un turista, no recibe un vallenato Y le muestra las bellezas, de la tierra Pedro Castro ¡Eva! ¡Jejeje! 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 Yo me voy para tu llama cuando quiero amanecer Y me llevo a mi negrita, la dueña de mi querer Mi negrita se la embulla cuando se pone a bailar Con su colleta angosta y su boca colorada Mi negrita se la embulla cuando se pone a bailar Con su colleta angosta Y su boca colorada Y el buen sabor Cuando hay luces y lunas se alegran los cumbiamberos Porque prenden cuatro velas y replican con los cueros Mi negrita se la embulla Mi negrita se la embulla cuando se pone a bailar Con su colleta angosta y su boca colorada Mi negrita se la embulla cuando se pone a bailar Con su colleta angosta y su boca colorada Mi negrita se la embulla cuando se pone a bailar Con su colleta angosta y su boca colorada Cuenta que no se pone a bailar Cuenta que no se pone a bailar Tierra y se la embulla cuando se pone a bailar Cuenta que no se pone a bailar Cuenta que no se pone a bailar Llena de sol, de alegría, de belleza sin igual Llena de sol, de alegría De belleza sin igual Así es mi tierra querida Es mi tierra tropical Así es mi tierra querida Es mi tierra tropical Con alma compadre, con alma El mar, las playas, la luna Y sus mujeres divinas El mar, las playas, la luna Y sus mujeres divinas Familientes de hermosura Te emocionan, te fascinan Familientes de hermosura Te emocionan, te fascinan ¡Ey! Solas, solas Con su ambiente tropical Pachanguero y bullicioso Con su ambiente tropical Pachanguero y bullicioso Como poder olvidar A este puerto tan hermoso Como poder olvidar A este puerto tan hermoso ¡Ey! Ahí está Los grandes puertos Así es mi buena aventura Mi bello puerto de mar Así es mi buena aventura Mi bello puerto de mar Es en mi puerto querido Nunca lo podré olvidar Es en mi puerto querido Nunca lo podré olvidar ¡Ey! ¡Ah! ¡Grandes! ¡Fuertos! ¡De la República Mexicana! ¡Vuelve allá! ¡Ah! ¡Vuelve allá! 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 Hay un río que corre más despuso, a conocerlo yo te llevaré Hay un río que corre más despuso, a conocerlo yo te llevaré En Micanor bailaremos la cumbia, en ese hermoso río llamado Mamoré En Micanor bailaremos la cumbia, en ese hermoso río llamado Mamoré Río Mamoré, regálame tu hechizo, Río Mamoré Para poder soñar, Río Mamoré Con una morenita, Río Mamoré Que me sepa besar, Río Mamoré Regálame tu hechizo, Río Mamoré Para poder soñar, Río Mamoré Con una morenita, Río Mamoré Que me sepa besar Esto es, el puro sabor En la noche la luna se refleja, en su sol la serena y grillar En la noche la luna se refleja, en su sol la serena y grillar Las estrellas, también los luceros, al ritmo de mi cumbia, ya bailan sin cesar Las estrellas, también los luceros, al ritmo de mi cumbia, ya bailan sin cesar Río Mamoré, regálame tu hechizo, Río Mamoré Para poder soñar, Río Mamoré Con una morenita, Río Mamoré Que me sepa besar, Río Mamoré Regálame tu hechizo, Río Mamoré Para poder soñar, Río Mamoré Con una morenita, Río Mamoré Que me sepa besar Río Mamoré Río Mamoré Regálame tu hechizo, Río Mamoré Para poder soñar, Río Mamoré Con una morenita, Río Mamoré Que me sepa besar, Río Mamoré Regálame tu hechizo, Río Mamoré Para poder soñar, Río Mamoré Con una morenita, Río Mamoré Que me sepa besar, Río Mamoré Allá vamos Río Mamoré Regálame tu hechizo, Río Mamoré Para poder soñar, Río Mamoré Con una morenita, Río Mamoré Que me sepa besar, Río Mamoré Regálame el rechizo, tío mamoré Paro por el soñar, tío mamoré Alumbra luna bendita con tu luz maravillosa Alumbra luna bendita con tu luz maravillosa Esta cumbia tan bonita, esta cumbia deliciosa Esta cumbia tan bonita, esta cumbia deliciosa Derrama tu luz radiante, sobre este ruedo que gira Derrama tu luz radiante, sobre este ruedo que gira Con este marrón gigante, donde las penas se olvidan Con este marrón gigante, donde las penas se olvidan Alumbra luna y alumbra luna, esta cumbia colombiana Alumbra luna y alumbra luna, esta cumbia soberana En el mismo guacharazo ¡Guapa! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Alumbra luna bendita con tu luz maravillosa Alumbra luna bendita con tu luz maravillosa Esta cumbia tan bonita, esta cumbia deliciosa Esta cumbia tan bonita, esta cumbia deliciosa Derrama tu luz radiante, sobre este ruedo que gira Derrama tu luz radiante, sobre este ruedo que gira Con este marrón gigante, donde las penas se olvidan Con este marrón gigante, donde las penas se olvidan Alumbra luna y alumbra luna, esta cumbia colombiana Alumbra luna y alumbra luna, esta cumbia soberana Y ahora, ¡vamos! ¡Eh, eh! Te vas a enamorar No sé bien lo que te digo Te vas a enamorar Te vas a enamorar Chacatá, 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 el acordeón te toca sin parar, chacatá, chacatá, el saxofón del torno es de cumbión, chacatá, 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 la guacharaca tiene mucho sabor, chacatá, 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 la tumbadora no para de tocar, chacatá, 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 que los encerros te marcan el compás, chacatá, 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 goza y goza el tesoro de tambor. Esta flor, a mi negra, claro, voy a bailar, hey, 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 claro, claro, bailando en cajita. Chacatá, 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 el saxofón del torno es de cumbión. Chacatá, 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 esta bañaranga tiene mucho sabor Chacatá, 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 la tumbadora no para de tocar Chacatá, 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 ya los enseros te marcan el compás Chacatá, 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 goza y goza el tesoro de tambor Óyelo, mi tambor, de gema, claro Ahora sí, todo el mundo a cantar esto Bueno, bueno, se prendió la fiesta Cuando yo estire la pata, pobre me quiero morir Cuando yo estire la pata, pobre me quiero morir Pa' que no quede lo vivo detrás de la viuda, detrás de la plata Pa' que no quede lo vivo detrás de la viuda, detrás de la plata Cuando yo estire la pata, le dejaré a mi mujer Cuando yo estire la pata, le dejaré a mi mujer Gran cantidad de culebras que salga a la calle y no sepa qué hacer Gran cantidad de culebras que salga a la calle y no sepa qué hacer No pa' que dejo dinero, pa' que venga otro y lo gaste Mejor yo tomo, yo bebo y me gasto el dinero con muchas mujeres Mejor yo tomo, yo bebo y me gasto el dinero con muchas mujeres Cuando yo estire la pata, pobre me quiero morir Cuando yo estire la pata, pobre me quiero morir Porque cuando uno va al pozo la gente que quiera se va tras dos pesos Antes que estire la pata, disfrutaré de mi plata Antes que estire la pata, disfrutaré de mi plata Porque como dice el dicho, la gente no sabe para qué trabaja Porque como dice el dicho, la gente no sabe para qué trabaja ¡Claro, claro! Yo mejor me gasto mi plata Con mi morrita Y la raza Y ahora nos vamos Con el ritmo Y la besadora A veces compadre Vamos a bailar la mecedora Un paso adelante y otro atrás Este suave ritmo que enamora Con su rico baile Para el bolsa Vamos a bailar la mecedora Un paso adelante y otro atrás Este suave ritmo que enamora Con su rico baile Para el bolsa La mecedora La mecedora La mecedora La mecedora Un pasito adelante Y otro paso más La mecedora La mecedora La mecedora La mecedora Un pasito adelante Y otro paso más Vamos a bailar la mecedora Un pasito adelante y otro atrás Este suave ritmo que enamora Con su rico baile Con su rico baile Con su rico baile Para gozar La mecedora La mecedora La mecedora La mecedora La mecedora Un pasito adelante Un pasito adelante y otro paso más Un pasito adelante y otro paso más Que difícil es decirnos adiós Qué difícil nuestra separación Qué difícil es decirnos adiós Qué difícil nuestra separación Y con gran esfuerzo de los dos Acallar nuestro amor y pasión Y con gran esfuerzo de los dos Acallar nuestro amor y pasión Tenerte conmigo quisiera Y amarte como nadie lo hiciera Y así felices seremos Y tener que decirnos Mañana nos vemos Qué difícil es tener que dejarte Cuando yo más quisiera besarte Y con gran esfuerzo de los dos Acallar nuestro amor y pasión Y con gran esfuerzo de los dos Acallar nuestro amor y pasión Ahora si nada más y que ponemos Este es el rinito Que le gusta bailar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nos vamos todos en el tren de número 6 Hace un año estás diciendo que te vas Hace un año te estás yendo y no te vas Si te vas, corazoncito, que te vaya bien Levantate el ligerito que te deja el tren En el tren del 6, en el tren del 6 Puedes irte, si no me queréis Puedes irte, puedes irte Puedes irte cuando quieras Puedes irte, en el tren del 6 En el tren del 6, puedes irte Si no me queréis, puedes irte Puedes irte, puedes irte cuando quieras Puedes irte ¡Puível! Y de nuevo ¡Es amor! Arregla ya tus malretas y vete de aquí Por mí no te preocupes que yo soy así Si ya te vas cariñito que te vaya bien Levántate ligerito que te deja el tren En el tren del seis, en el tren del seis Puedes irte, si no me queréis Puedes irte, puedes irte, puedes irte cuando quieras Puedes irte, en el tren del seis, en el tren del seis Puedes irte, si no me queréis Puedes irte, puedes irte, puedes irte cuando quieras Puedes irte ¡Uy! Y ahora El negro Más que su Tampón electrónico En el tren del seis, en el tren del seis Puedes irte, si no me queréis Puedes irte, puedes irte Puedes irte, puedes irte cuando quieras Puedes irte En el tren del seis, en el tren del seis Puedes irte, si no me queréis Puedes irte, puedes irte Puedes irte cuando quieras Puedes irte ¡Y nos vemos! Un amor cuando se va a cerrar ¿Qué más da a perder una ilusión? Bien lo sé que terno no será Es la luz que tiene nuestro sol Por eso no se da natural Todo es relativo en la vida Si hoy la suerte nos cubre de flores Mañana amanece el mar vista Un amor cuando se va se olvida No hay por qué matizarnos la vida Si una flor se quema con el día Otro capullo será una nueva flor Un amor cuando se va se olvida No hay por qué matizarnos la vida Si una flor se quema con el día Otro capullo será una nueva flor Estira Estira A ver Y guaje ¿Qué dice? Un amor cuando se va a cerrar ¿Qué más da a perder una ilusión? Bien lo sé que terno no será Es la luz que tiene nuestro sol Por eso no se da natural Todo es relativo en la vida Si hoy la suerte nos cubre de flores Mañana amanece el mar vista Un amor cuando se va se olvida No hay por qué matizarnos la vida Si una flor se quema con el día Otro capullo será una nueva flor Un amor cuando se va se olvida No hay por qué matizarnos la vida Si una flor se quema con el día Otro capullo será una nueva flor Ok Aquí está esto Para que sigan bailando A eso ¡Claro! ¡Claro! ¡Cumbia cumbia! ¡Bastante tambor! ¡Cumbia! ¡Cumbia cumbia! ¡Cumbia cumbia! Tambor, dedicado a todos los colombianos en México. El negro canta y perfumado se va, el negro canta y perfumado se va, el negro canta y perfumado se va, el sombrero y la vela va a bailar, el sombrero y la vela va a gozar. Y vámonos a bailar. Llamao, llamae, llamao, llamae, repica el negro a su tambor. Llamao, llamae, llamao, llamae, repica el negro a su tambor. El negro canta y perfumado se va, el negro canta y perfumado se va, el negro canta y perfumado se va. El sombrero y la vela va a bailar, el sombrero y la vela va a gozar. Llamao, llamae, llamae, repica el negro canta y perfumado se va, 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para abrazarte, ven, ven, mi dulce amor Para besarte, acércate más y más Para abrazarte ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El negro canta y perfuma, no se va Con su sombrero y la vela va a bailar Con su sombrero y la vela va a gozar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El negro canta y perfumado se va El negro canta y perfumado se va El negro canta y perfumado se va Con su sombrero y la vela va a bailar Con su sombrero y la vela va a gozar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!